¡Suscríbete! ¿Por qué estás tan triste? ¿Pero qué fue lo que te pasó? Fue la camellia que se rompió Dio dos suspiros y se murió Fue la camellia que se rompió Dio dos suspiros y se murió ¡Ven, jardinela! ¡Ven, mi amor! No quedes triste que el dolor ya se pasó Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió ¡Ven, jardinela! ¡Ven, mi amor! No quedes triste que el dolor ya se pasó Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió ¡Oh, oh, oh! ¡Ven! ¡Ven! Y oye, qué rico, mami ¡Ven, jardinela! Tú que estás tan triste Dime qué fue lo que te pasó Fue la camellia que se rompió Dio dos suspiros y se murió Fue la camellia que se rompió Dio dos suspiros y se murió ¡Ven, jardinela! ¡Ven, jardinela! ¡Ven, mi amor! No quedes triste que el dolor ya se pasó Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió Y oye, qué rico, mami Bueno, dicen que el diablo Mateo se retira Entonces el rey del merengue Te equivocas, Johnny, yo no me retiro nada Yo soy el rey del merengue Y nadie me pone en retiro pa' quitarme mi corona Hay que tirar mucho tiro Yo se lo digo aventura Y hago el frío que es muy vivo Que pa' quitarme mi corona Hay que tirar mucho tiro Se lo digo y se lo digo Hay que tirar mucho tiro Se lo digo y lo redigo Hay que tirar mucho tiro Y lo repito Se lo digo a Sergio Vargas Fernandito el consentido Que pa' quitarme mi corona Hay que tirar mucho tiro Yo se lo digo a Quinito Y a Toño el extrovertido Que pa' quitarme mi corona Hay que tirar mucho tiro Se lo digo y se lo digo Hay que tirar mucho tiro Se lo digo y se lo redigo Hay que tirar mucho tiro Doño Tranquilo Yo te digo, Joseito Dime Hay que tirar mucho tiro Y aquí no nos baja nadie Hay que tirar mucho tiro Tiro por aquí Hay que tirar mucho tiro Tiro por allá Hay que tirar mucho tiro Yo también juego a ti yo Hay que tirar mucho tiro Dispuesto a tirarme a mí Hay que tirar mucho tiro Junto aquí estamos los tres Hay que tirar mucho tiro Pero ante un rey como usted Un homenaje le rindo Ya con esta me despido Porque no quiero pelear Yo soy el rey del merengue Y me tienen que respetar ¿Qué señor? Sí Y te lo va Y te lo va Y te lo va Y te lo va Y te lo va